Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo hablando sobre la reunión que ha tenido lugar entre el presidente de la Junta de Andalucía y el ministro de Agricultura. Acaba de terminar una reunión entre el ministro y el presidente de la Junta de Andalucía a la que hemos asistido yo como consejera de Agricultura, Ganaria, Pesca y Desarrollo Sostenible, el secretario general, tanto del ministerio como el secretario general de la consejería y la propia delegada del Gobierno. En primer lugar, quiero destacar en nombre de todo el Gobierno, pues, agradecimiento al ministro, al ministerio por esta reunión. Considero que era importante y que, además, hoy es un día importante también para el tema agrario y, por tanto, esa vía de diálogo que se abre, pues, tras la celebración de este encuentro entre el Gobierno de España y la principal comunidad perfectora de los fondos de la PAC y, por tanto, quiero encuadrarlo en ese lugar y, por tanto, agradecer esa vía de diálogo que es fundamental para los intereses de los agricultores y ganaderos de toda España, evidentemente, pero también de nuestra comunidad autónoma. Somos, como saben, la principal comunidad a tener en cuenta porque somos la que más recibimos en la cuestión de la PAC. Eso no significa que en España no haya todo tipo de agricultora y todas son absolutamente respetables, pero Andalucía supone en estos momentos el 27% de la PAC y el 34% de los perceptores de la PAC en nuestro país. Hemos hablado de todo lo que está ocurriendo, evidentemente, en Europa y, sobre todo, que la PAC es un eje vertebrador generador de proyectos, de oportunidades, motor de desarrollo rural y, por tanto, es una ilusión en estos momentos para todo el mundo y, por tanto, lo queremos convertir tanto el Ministerio como la Junta en esa ilusión que necesita nuestro sector productivo para seguir adelante y para hacer lo que han hecho, que en estos momentos de pandemia han sido un sector fundamental han sido un sector fundamental de cara a abastecer los mercados de medio mundo. No olvidemos que en los ocho primeros meses Andalucía ha exportado más de 7.500 millones de euros del sector agroalimentario y, además, va a ser, sin duda, colchón de la crisis después de esta pandemia. Ojalá la finalicemos lo antes posible. Quiero también incidirle en un dato. El 66% de la población andaluza vive en municipios rurales, gracias también a la PAC, porque eso ha permitido que una comunidad como la nuestra sea de las menos despobladas de toda España y, por tanto, la PAC ha dado posibilidades en el mundo rural que son importantísimas, como bien sabe el ministro, y, además, lo ha visto, lo ha negociado y lo ha tenido en cuenta. La reunión es necesaria no solamente desde el punto de vista de la negociación de lo que es la PAC en nuestro país, sino también que es muy importante de cara a todo lo que significa la política agraria común en nuestro país de cara también a Europa y, por tanto, que vean que una de las comunidades autónomas más importantes en este sentido tenemos muy claras las cuestiones y, evidentemente, estamos dispuestos también a tener un acuerdo y un diálogo con el Gobierno de España para que todo vaya lo mejor posible. Como saben, Andalucía partió de una declaración institucional, la declaración institucional que se hizo con las organizaciones agrarias y cooperativas a las que en este momento le agradezco especialmente ese esfuerzo que han hecho, porque no era fácil que todos se pusieran de acuerdo en torno a una declaración institucional que nos sirva de guía al Gobierno de Andalucía y, evidentemente, que sirva de guía al propio sector. En este sentido, decir que el presidente de la Junta de Andalucía ha estado siempre presente en los momentos más importantes de la agricultura, en estos momentos, y ha estado presente en esa declaración institucional y, por supuesto, totalmente informado de las circunstancias de esta política agraria común. Le hemos mostrado al propio ministro la preocupación que tiene el sector. El presidente, como siempre, ha tendido la mano para diseñar una buena paz para nuestro país y para Andalucía, que permita mantener, y eso sí lo hemos dicho, el estatus quo que tiene nuestra comunidad autónoma y amortiguar las circunstancias que puedan sobrevenir en estos momentos dificultosos de la pandemia. El campo andaluz, también quiero decirles que es un campo andaluz dinámico. Hay en Andalucía de todo tipo de agriculturas y la agricultura de Andalucía no es inmovilista. Está totalmente de acuerdo en que existen cambios en la política agraria común que tienen que ver con la arquitectura verde de la nueva PAC y que están dispuestos a asumirlo, siempre que, desde luego, no sea más requisito y exigencia con menos recursos, porque eso significaría que nuestra agricultura no sería una agricultura, en este caso, competitiva. Y, desde luego, queremos que lo siga siendo, incluso que lo sea más. Y hablamos ahora sobre el plan de arbolado urbano que ha puesto en vigor la Diputación de Cádiz. Pues hoy venimos a anunciar la propuesta de adjudicación a los municipios del Plan Provincial del Arbolado de 2020-2021. Como bien sabéis, desde esta Diputación, uno de los objetivos principales es apostar por el medioambiente, la jardinería como herramienta indispensable para el desarrollo socioeconómico de nuestra provincia. Y, en ese sentido, optimizando nuestros recursos, pues llevamos a cabo diversas colaboraciones, tanto con colectivos sociales como con los distintos colegios profesionales de la provincia. Además, pues este plan se realiza como una subvención de materia vegetal a los distintos municipios de la provincia, a petición de esto, con el fin de ornamentar sus calles, plazas y parques y vías públicas, prestando, además, un asesoramiento técnico y seguimiento de las plantaciones a los distintos municipios adjudicatarios. El material vegetal, como sabéis, pues procede de los distintos viveros provinciales de la Diputación, ubicados actualmente en Villa Martín y en Jerez de la Frontera. En estos, producimos semillas, estaquillado de un año de vida, plantas ornamentales que decoran jardines públicos y árboles autóctonos como algarrobos, encinas, fresnos, olmos, etc. Somos conscientes de la necesidad de seguir apostando por el mantenimiento de ciudades sostenibles. Por ello, tenemos que seguir potenciando este tipo de iniciativas. Pese a los esfuerzos, el aire sigue estando contaminado y por diversos compuestos que pueden causar daños graves a la salud. En este sentido, la vegetación urbana es necesaria para retener contaminantes atmosféricos y sirven para moderar el microclima, contribuyendo a la presencia de vida en el estéril mundo del hormigón y el asfalto de nuestras ciudades. Una de las contribuciones más importantes de la vegetación a nuestro entorno es la producción de oxígeno y la absorción de dióxido de carbono, CO2, del aire a través de la fotosíntesis. El proceso básico para la supervivencia. Por eso, la vegetación actúa como uno de los principales sumideros de CO2, disminuyendo las concentraciones en la atmósfera de este gas de efecto invernadero, contribuyendo así al aumento de la temperatura de media global, lo que conocemos como calentamiento global. Es fundamental potenciar nuestros sumideros naturales de carbono y a la vez generar nuevas maneras prioritarias mediante una adecuada planificación para la creación de nuevas zonas verdes en nuestras ciudades. En este sentido, fomentamos el uso de plantas bioacumuladoras que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático y, a su vez, pues que defendamos la necesidad de disponer de áreas jardinadas en las ciudades y pueblos. Con el Plan Provincial del Arbolado Urbano, lo que venimos a hacer es colaborar, ayudando y asesorando a la gestión de la flora urbana y asegurando su existencia y continuidad a nuestros distintos municipios, subvencionando y poniendo material vegetal a disposición de los mismos, para el cumplimiento de estos fines, arrollando actuaciones encaminadas a la mejora de la imagen urbana y a la calidad de vida de los ciudadanos. Como antecedente, destacar que el Plan del Arbolado Urbano viene funcionando desde 1996 y que, en total, desde entonces, se han suministrado aproximadamente 900.000 ejemplares entre árboles y arbustos, que equivale a la cesión en un valor de mercado de un importe total de 6.297.391,88 euros. Y decir también que la media anual de adjudicaciones está más o menos alrededor de las 40.000 unidades de ejemplares de materia verde. Con respecto al Plan 2020-2021, decir que se solicitaron 57.737 ejemplares, entre árboles y arbustos, que es una cifra un tanto menor con respecto a la anterior anualidad, pero que, teniendo en cuenta las circunstancias vividas con la pandemia, pues creemos que los municipios han hecho su trabajo y sus esfuerzos y que vienen siguiendo en la misma línea de colaboración y de interés y valoración de este plan que venimos desarrollando. En cuanto a los criterios de adjudicación, se han tenido en cuenta, como en ediciones anteriores, el estudio detallado de la petición en base a los requerimientos establecidos en el programa, la verificación in situ de la idoneidad de la infraestructura de las ciudades, la existencia en vivero de las especies y características solicitadas, la diligencia y capacidad de gestión en la tramitación de expedientes en anualidades anteriores, la posibilidad de mantenimiento de las plantas solicitadas, el interés medioambiental de las propuestas presentadas, el valor económico del material vegetal a entregar a los peticionarios, la adaptación de la actuación a las disposiciones normativas que sean de aplicación y la compatibilidad con las políticas ambientales de ámbito europeo, estatal y autonómico que pueden tener una incidencia clara sobre el proyecto a ejecutar. En cuanto a las adjudicaciones, decir que las unidades adjudicadas han sido un total de 38.125 ejemplares, de las cuales 6.075 unidades son árboles y 32.050 son arbustos. El importe de mercado de esta cifra de adjudicación equivale a 321.967,51 euros. Y los ayuntamientos beneficiarios son 51, siendo 44 los municipios, 5 pedanías y 2 organismos externos. Y la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera pone en marcha una serie de concursos. El próximo día, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y es por ello que desde el Ayuntamiento de Arcos vamos a poner en marcha distintas iniciativas. Es cierto que este año, debido a la situación de pandemia en la que nos vemos inmersos, pues nos limita mucho a la hora de hacer cualquier tipo de actividad. Aún así, desde la Delegación de Igualdad estamos reinventándonos y buscando la forma de concienciar sobre la necesidad de un futuro más justo, más igualitario y de, sobre todo, también contribuir a una educación igualitaria y a concienciar y a promover en la población esta necesidad de un futuro sin violencia machista. Es por ello que, entre otras actividades que ya anunciaremos próximamente, vamos a poner en marcha tres concursos. Uno de ellos, el primero, es un concurso infantil en el que podrán participar niños y niñas desde los seis hasta los doce años y la temática será la igualdad entre niños y niñas, entre hombres y mujeres. La intención de este concurso es romper un poco con los estereotipos de género y que no siempre sea la princesa la que tiene que ser salvada, la débil y el príncipe el que lo salva. Se intenta educar a los niños y a las niñas en un futuro más igualitario y que tengan referencia de otros tipos de vivir la masculinidad y la feminidad. Las obras podrán presentarse en formato Word con letra tamaño 14 y la extensión mínima será de dos páginas y la máxima de seis. Los cuentos se podrán enviar desde mañana, 4 de noviembre, hasta el viernes 27 de noviembre. Tendrán que enviarse por e-mail al correo electrónico igualdad arrobarcosdelafrontera.es y los premios, habrá un total de tres premios, será un lote de cuentos coeducativos y material de papelería. Por otra parte, ponemos en marcha el concurso juvenil en Instagram, Arcos por la Igualdad. La idea de este concurso es incentivar la participación de la lucha contra la violencia machista de la gente más joven y, a la vez, dar una difusión. Podrán participar las personas que lo deseen, cuya franja de edad comprenda entre los 14 y los 30 años y la temática será, igualmente, la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra el machismo y contra la violencia de género. La participación se hará a través de la red social Instagram y se podrá participar desde el viernes 20 de noviembre hasta el jueves 26. El premio, el primer premio, estará constituido por una tablet, el segundo por una cámara de fotografía instantánea y el tercero por una pulsera de actividad. Por otra parte, ponemos en marcha para adultos el concurso Cuento Ilustrado, Érase Otra Vez. Como ya he comentado, en los cuentos tradicionales, pues siempre los estereotipos de género, los roles, están muy afianzados y siempre volvemos a que la mujer es la parte débil y la parte más perjudicada. Entonces, queremos eso, romper con estos estereotipos y que las niñas puedan tener estereotipos de mujeres que llevan a cabo otros roles. Este concurso se podrá presentar todo aquel que lo desee y habrá que presentar un máximo de un cuento ilustrado por persona. La extensión mínima será de 12 páginas y la máxima de 25. Se podrá entregar desde el lunes 23 de noviembre hasta el viernes 4 de diciembre. Y la participación se realizará en dos sobres, uno con el cuento y otro con los datos, para que así pueda ser anónimo. Y este concurso costará de un único premio dotado de 600 euros, una vez hechas las retenciones legales establecidas. Además, pues si así lo consideramos, desde la propia Delegación de Igualdad pondremos en marcha la publicación de este cuento ilustrado. Y hablamos ahora sobre el corte de carretera entre Villaluenga y Zahara por problemas de deslizamientos. La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordonación del Territorio está realizando actuaciones de emergencia en las carreteras de Villaluenga y Zahara de la Sierra. Estas obras se han realizado esta semana para la corrección de deslizamientos en estas vías. La delegada territorial de esta Consejería de Cádiz, Mercedes Colombo, ha supervisado el comienzo de dichas obras, que en su conjunto cuentan con un presupuesto de más de 300.000 euros y un plazo estimado inferior a dos meses. Al presenciar estos trabajos en la Sierra de Cádiz, la delegada territorial ha precisado que el Gobierno andaluz actúa de emergencia en estas carreteras para solventar las consecuencias del deslizamiento que se ha producido y ha añadido que esta reparación es esencial para la seguridad vial. Para realizar estas obras se ha realizado un corte de tráfico que se prolongará hasta el próximo 27 de noviembre, resolviéndose el acceso a la localidad de Villaluenga del Rosario por la carretera A2302 de Estubrique. Esto se produce por los trabajos de ejecución de la demolición del firme existente, por la sustitución de fábrica y la posterior reconstrucción del firme. También se procederá a la reposición de marcas viales y elementos de contención. Y vuelve por quinto año consecutivo el concurso fotográfico del yacimiento de Okuri en Ubrique. Ya han salido las bases para participar en el quinto concurso fotográfico ciudad romana de Okuri. Podrán participar todas aquellas personas que estén interesadas. La temática de las fotografías será el yacimiento ciudad romana de Okuri. Fotografías de cualquier época del año, momento o situación, pero siempre recogidas en dicho lugar. Cada participante podrá presentar un máximo de dos fotografías. Las mismas deberán estar en formato horizontal con unas dimensiones de 30 x 24 cm y una resolución de 300. El plazo de presentación de las fotografías será del 2 al 20 de noviembre. Deberán ser enviadas al correo electrónico okuriconcurso.com e indicar en el asunto concurso fotográfico ciudad romana de Okuri. La participación en este concurso supondrá una declaración expresa por parte de los participantes de que en el caso de que resulten elegidas como ganadoras o fotografías, cederán gratuitamente al organizador los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública sobre ellas. El jurado estará formado por destacadas personalidades dentro del mundo de la fotografía y del arte de la localidad auriqueña. El fallo del jurado será inapelable realizándose la semana del 23 de noviembre del presente. Se fijan los siguientes premios, porque el primer premio será de 200 euros, el segundo de 150 euros y el tercero de 100 euros. Las obras premiadas formarán parte de la portada y el calendario elaborado para el próximo año, así como también se seleccionarán un total de 10 fotografías más para cubrir el resto de páginas del calendario correspondiente al próximo año. Y tras estas noticias pasamos ahora a ver la información meteorológica. Hola, ¿qué tal? Este miércoles será una jornada de tiempo complicado en algunas zonas con una borrasca en el suroeste asociada a aire frío en altura y también con aportación de humedad de viento del este. Dejará precipitaciones en amplias zonas, nevadas y también un nuevo descenso térmico. Miramos primero las precipitaciones, unas precipitaciones sobre todo durante la jornada en el este y en el sur peninsular, también en el Cantábrico que se irán extendiendo a zonas del centro también de la península. También tendremos precipitaciones en Canarias, sobre todo en el norte de las islas más montañosas. En 12 horas en el litoral de Valencia y en el litoral sur de Castellón se podrían acumular más de 100 litros por metro cuadrado. En el este de Castilla-La Mancha, sur de la Comunidad de Madrid, se podrían acumular en 12 horas más de 40 litros por metro cuadrado. Y en el oeste de Andalucía en una hora se podrían acumular más de 20 litros por metro cuadrado. Este miércoles también será una jornada, como hemos dicho, al principio con nevadas. Nevadas sobre todo a primeras horas en áreas próximas a la Ibérica y en los Pirineos. Cota en la Ibérica entre los 900 y 1.100 metros. En los Pirineos en los 1.200 y nevadas que podrían acumular más de 10 centímetros de nieve. De unas cotas que subirán a partir del mediodía. Una situación complicada, una situación que nos deja varios avisos activos de color amarillo y naranja. Así que nosotros os recomendamos estar atentos y seguir la actualización de esos avisos en la página web amet.es. En el mapa de superficie vemos la borrasca en el suroeste que dejará ese tiempo complicado con ese también ese aire frío en altura. Y el viento que aportará, el viento del este que aportará humedad desde el Mediterráneo. Situación, como vemos, de cielos nubosos, de precipitaciones en amplias zonas de la península, siendo localmente más fuertes y persistentes. Sobre todo en la comunidad valenciana, en el oeste de Andalucía, con viento del norte a primeras horas dejando rachas fuertes y olas que podrían superar los 3 metros de altura en el Empurda. Y también esas precipitaciones en el archipiélago canario. De cara a la tarde, esas precipitaciones también se extenderán llegando de una forma más débil al este de Castilla y León. También de una forma más débil en el Cantábrico, norte de Galicia. Irán remitiendo allí, pero seguirán en el resto de la península, localmente más fuertes y persistentes en la comunidad valenciana. En la zona centro, en el oeste de Andalucía, con también olas en el litoral gallego que podrían superar los 4 o 5 metros de altura. Viento del este y del nordeste que dejará últimas horas en Amariña, rachas que podrían superar los 80 kilómetros por hora. Y en el litoral de la comunidad valenciana, rachas de viento del este y del nordeste que podrían dejar olas de más de 3 metros de altura. Igual que en Ibiza y en Formentera, también precipitaciones por la tarde en el archipiélago canario. Vamos con las temperaturas, unas temperaturas que van a bajar en prácticamente todo el país. De una forma más notable, las máximas en el sur, en el interior sur y en el este también de la península. Con valores máximos de 13 grados en Bilbao, de 10 en Madrid, de 17 en Badajoz, de 19 en Sevilla, 22 en Murcia o 21 en Palma. Y acabamos diciendo que de cara a la jornada del jueves seguirán las precipitaciones. No siendo tan intensas, serán menos intensas esas precipitaciones con temperaturas que subirán en el norte de la península. Esto es todo, nosotros lo dejamos aquí. Si desean más información, no duden en consultar nuestra página web. Y esto ha sido todo de momento. Volveremos mañana con más noticias de nuestra comarca. Que pasen muy buena noche. ¡Suscríbete al canal!